Juan López y su conjunto pero me llamaron y me llamaron pero me llamaron me llamaron pero me llamaron me llamaron que irreverente mi compañero que bárbaro me llamaron la última plaza y me llamaron la última plaza yo comenzó vamos a seguir yo agradezco demasiado aquí a nuestro compañero Juan Cáncer aquí a Marquinhos a todos los compañeros que estamos presentes aquí agradezco estar con nuestro compañero Juan Cito López, con mi compañero Juan Cito López, el maestro Catalino Gil Ángel González Oelar Toto Moreno, gran compañero gran amigo se me agradece a ti yo me voy a hacer en el programa y gracias a la invitación y gracias al intendente que nos ayudó tanto que está ayudando a orar la cultura nacional vamos a seguir nuestra actuación que firma esta canción Humercindo a Yalaquino y José de Mourinho ¡Ay, cosenta! 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 ¡Qué maravilla!